Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a la iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Porque la norma sea el amor Y no gobierne más la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Con que acaben con tanta furia Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, mi Señor Gracias te damos Amén 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 Gracias por ver el video.